Desde las 4 y 37 de la tarde del pasado domingo 31 de mayo, una lancha rápida con dos tripulantes a bordo fue detectada por efectivos del puesto de tropas guardafronteras de Sigua, en Santiago de Cuba. A una velocidad de 34 nudos, la embarcación navegó con rumbo oeste, dándole seguimiento con los medios técnicos de las unidades de tropas guardafronteras del sur oriental. Al detectar su presencia, unidades de superficie de Santiago de Cuba y Guantánamo fueron designadas para iniciar la persecución a través del paso de los vientos. Hostigados durante casi una hora, los tripulantes arrojaron al mar la droga que trasladaban para luego tomar rumbo norte a máxima velocidad hacia aguas internacionales. Las características, trayectoria y velocidad de la embarcación fueron informadas en tiempo real al séptimo distrito del servicio de guardacostas de Miami y a la Real Fuerza de Defensa de Bahamas, como ha sido acordado entre las partes. Durante la madrugada y hasta la tarde del primero de junio, las tropas guardafronteras recuperaron una treintena de sacos de nylon y una maleta negra arrojados desde la lancha rápida durante su fuga. En su interior se ocultaban 285 paquetes con 593.75 kilogramos de marihuana. Con su accionar aún en tan difíciles condiciones, los tripulantes de los medios navales y los operadores del sistema de exploración visual y radiotécnica no permitieron que la droga llegara a territorio estadounidense ni recalara en las costas cubanas. Este hecho se incluye ahora en la lista de numerosas operaciones de narcotráfico internacional que Cuba ha frustrado en la proximidad de su territorio. La posición geográfica de la isla entre los países productores del sur y los ingentes mercados del norte convierte sus mares en ruta habitual para el tráfico de narcóticos. Ante estas circunstancias, la labor de tropas guardafronteras como parte del sistema de enfrentamiento deviene escudo y sustento de la política de tolerancia cero que en materia de drogas ha mantenido el gobierno cubano. Este ha sido un reporte de Alicia García para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.